Es de la mañana con 13 minutos y se ha preguntado qué siente una mujer al utilizar el transporte público. Platicamos con ellas, quienes nos contaron las malas experiencias vividas. Los hombres le faltan el respeto a uno, creen que tal vez es algo bonito para uno, pero no. Es algo muy, tanto vergonzoso como desagradable, ¿verdad? Las mujeres siguen siendo víctimas del acoso. Que no importa su edad o vestimenta, los hombres siguen intimidándolas con comentarios o actuaciones ofensivas. Ah, pues una vez se me acercó un hombre algo bolo, o sea, tomado, y no se me quitaba y entonces fue muy incómodo. ¿Qué hiciste? Ah, pues al principio no hice nada porque no me había dado cuenta, pero cuando empezaron a ver las personas, las mujeres se me quedaron viendo, me tuve que hacer para atrás y el señor todavía me seguía. Y una señora me ayudó. Sí, es muy fea y muy peligrosa para que la gente se le, los hombres más chucos se les quede viendo todo. Miren, por eso ando así con camisa larga para que no me acosen. La impotencia que sienten es tan grande, pero nunca pueden hacer nada, por ello piden. ¿Qué es lo que tú pedirías a los hombres para que se termine ese acoso que hacen en las calles? Pues yo creo que respeto, porque ellos han nacido de una mamá y me imagino que tienen hijas y no les gustaría eso que les pasara a sus hijas. Pues la verdad es que sí, a veces se siente muy mal uno, ¿verdad? Como mujer pienso de que sobre todo respeto, ¿verdad? Ni las más jóvenes se salvan de este tipo de acoso y sin consuelo dudan que la situación cambie. Se siente feo que los hombres vengan y te digan cosas y a veces dicen cosas así realmente pasadas de límite, entonces es muy feo. Pues no creo que vuelva a ser igual, o sea, los hombres, aunque tengan mejores, ¿verdad? Como que siempre te van a acosar.